Ven, las llaves del depa y del barco. Sí señor, no se preocupe. Se lo encargo mucho, eh. Esté tranquilo. Ya, estoy harto de todos tus juegos. Ya no puedo seguir, en verdad te lo vengo diciendo. Me dan ganas de ahogarme en mis sueños. Solo puedo vivir con mi fe y mis sentidos. Hasta aquí, no tolero ya más tus mentiras. Tus engaños desplantes, tu voz, tus amigas. Estoy hecho a tu antojo y mi amor se te olvida. Escúchame bien, ya no puedo creer en tu amor. Es mentira. Eres tan cruel y es tan grande mi amor que mi ser no te olvida. ¿Qué quieres hacer? Mi cariño se ha convertido en un juego de niños. Ya mis sueños se han esfumado al perder tu cariño. Y estoy hasta aquí. Y estoy hasta aquí. No tolero ya más tus mentiras. Tus engaños desplantes, tu voz, tus amigas. Estoy hecho a tu antojo y mi amor se te olvida. Escúchame bien, ya no puedo creer en tu amor. Es mentira. Eres tan cruel y es tan grande mi amor que mi ser no te olvida. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? Esto lleva hasta aquí. Ya no puedo seguir, ya no puedo seguir así. Hasta aquí. Yo tolero ya tus mentiras. No tolero tus desplantes, tus engaños, tu voz. Porque mi amor, mi amor ya se te olvida. Hasta aquí. Yo tolero ya tus mentiras. Yo ya no te creo más. Escúchame bien, escúchame bien. Esto lleva hasta aquí. No tolero ya tus mentiras. Momentos que quiero arrancar. Jorge Carmona, la voz del barrio. Escúchame bien, ya no puedo creer en tu amor. Es mentira. Eres tan cruel y es tan grande mi amor que mi ser no te olvida. ¿Qué quieres hacer? Mi cariño se ha convertido en un juego de niños. Ya mis sueños se han esfumado al perder tu cariño. Y estoy hasta aquí. Gracias. 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 Gracias.